Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Seguimos con nuevos unboxing de productos que nos hacen llevar de Amazon Vale, como siempre. Esto es interesante que todos tienen sus productos. Aquí abajo te dejo ahora mi contacto, mis redes sociales, mi email para que entramos mi contacto y podamos promocionar tus productos. Y como siempre os voy a enseñar nuevos productos que me envían a mi volvente, ¿vale? Entonces, vamos a... A ver, ¿cómo queda este? En este caso, vale, es un cepillo alizador, que voy a agregar, uno de los vendedores con los que colaboro bastante bien. Es un cepillo alizador que yo no voy a usar, como veis, pero que para las mujeres viene bastante bien, viene bastante bien cerrado. Es un cepillo alizador plancha, bueno, tiene aquí unas cuantas pinzas, tal, ¿vale? Y es un cepillo alizador como cualquier que, como siempre, es marcarino, que es uno de los fabricantes que colaboro. Y esto, pues, se calienta con las planchas. Entonces, a la vez que aliza, pues, se puede sustituir. Esto, lo que pasa a la luz, lo tienes aquí. Se calienta y con los más. En esta temperatura. Entonces, a la vez que a la luz, lo vas peinando, la luz peinando, tiene un precio de unos veintinueve euros. Es que, aquí abajo, es limpo, si queréis hacerlo con ellos, ¿vale? Y nada, lleva también algún guante para evitar que Esto la verdad que para ir de viaje y ahorrar espacio donde se tenga que llevar secador, peines sin guemas, pues seguramente se viene bastante bien y es bastante útil y por un precio bastante aceitible, pues tiene un secador, un alisador y un peine, que ya se ocupa bastante poco, ¿vale? Y nada, nos vemos en los próximos videos, mientras tanto, a suscribirse, adiós.